Todo el tiempo pienso solo en ella En mi universo solo importa a ella No tengo vida si no estoy con ella Y es que con ella me siento todo el tiempo como en el edén Y es que con ella mis horas y mis días tienen un porqué He aprendido a querer, a perdonar y a ser mejor A valorar mi propia vida y la razón Que me motiva solo en ella No tengo dudas que mi amor es ella Me siento pleno y todo es por ella No importa a nadie si me falta ella Mi vida entera solo es ella Y es que con ella siento todo el tiempo como en el edén Y es que con ella mis horas y mis días tienen un porqué He aprendido a querer, a perdonar y a ser mejor A valorar mi propia vida y la razón Es que me motiva solo es ella Es que mi amor es ella Es ella, es ella, es ella Me siento con ella como en el edén Que a mis horas y mis días tienen un porqué Que reman Música Música Yo no vivo sin ella Yo no vivo sin ella Yo no vivo sin ella Mi vida no es importante Yo no vivo sin ella Música Ella, 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 ella está la para mí Ella ocupa todos mis sentidos Ella, ella, ella está la para mí Si ella no está, yo no vivo Ella, ella, ella está la para mí Todo para mí, todo, todo para mí Ella, ella, ella está la para mí Solo con ella me siento feliz Música Música Música